Hola, hola les habla la Biblia del Fúrgol Del Fúrgol en este video vamos a hablar de la previa, de la final de Rusia 2018 Croacia contra Francia Y de lo lindo que sea esta pizarra Como siempre les recuerdo que había casi un pauta Sin edición, sin teleprompter, grabando todo desde mi celular Y hablo así, un poco lento Para poder conectar una idea con la siguiente Sin hacer largas pausas O quedarme en blanco Ok, entonces no se preocupen si ven el video en inglés Que es más largo Ya es porque había mucho tiempo Pasó mucho tiempo En que no hacía videos en inglés Y tuve que explicar más cosas Por ejemplo, tuve que explicar cómo juega Francia Nosotros ya tenemos eso cubierto En un video que se llama Francia Que fue primero Ok Y también tenemos un video que se llama Croacia las parejas de tres Ok, ese también lo tenemos en inglés Pero el de Francia no Ya entonces, el partido por el tercer lugar Inglaterra salía cuarto Lo dije desde el comienzo del mundial Creo que me parece que también lo dije antes en Twitter O algo así Hay que buscar el video Si lo dije antes del mundial o no Pero lo dije al comienzo Inglaterra quedaba cuarto Quedó cuarto Ya le habíamos dicho que Tenían un buen técnico Pero ellos jugaban con 10 O con 9 jugadores Porque Él estaba jugando con Sterling de titular Ok Básicamente Él tenía opciones Pero muy limitadas Entonces Era un equipo Al que le faltaban jugadores Básicamente Ok El partido contra el tercer lugar Lo podemos analizar después Fue un partido Donde se jugó con mucha camaradería 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 Un poco como un partido amistoso A los 10 del estadio A Lukaku Es un jugadorazo Sin balón Hace una cantidad de movimientos increíbles Es un jugador que siempre está Adelante del equipo Ahora me queda la duda Si para el partido contra Francia No existió O él fue Mucho para sus compañeros Ok Es un jugador que está adelantado A la jugada Pero Demasiado Ok Entonces quizás A A Bélgica Se le hace difícil jugar con él Ok Pero me parece que el partido De la semifinal Estuvo un poco desaparecido Pero por televisión No se alcanza a ver Este jugadorazo Ok En el Manchester United Quizás Juegan un poco más rápido A veces Y Él tiene más participación O más opción Ok Pero realmente Es un tremendo jugador Había mucho poco roce Dentro de las áreas Incluso Bélgica Iban a presionar arriba Ya Y No presionaban realmente Iban a apurar Pero no presionaban No querían Y Cuando iban a presionar Inglaterra Bélgica también No iban realmente A presionar Ya no querían Como hacer un gol Por error del rival Fue un partido Muy Muy Ah Hubo mucho respeto En el Fair play Digamos No fair play Sino El que El que vaya a ganar Que gane Haciendo fútbol Y no por un error De otro Ok Esto sucedió Porque básicamente Hay muchos jugadores Que se conocen Entre los dos equipos Entonces realmente Buscaban Que ganara el mejor De hecho creo que Me parece que solo hubieron Dos amarillas Una muy al final Del partido Y la primera amarilla Me parece que fue En el segundo tiempo Ok Vamos a hablar de la final Entonces Habíamos dicho En el En la semifinal Que pasaba a Croacia Y que pasaba a Bélgica Entonces tuvimos 50% Ok Porque pasó a Croacia Y para el partido anterior No hizo falta Que yo dijera nada Porque ya vengo diciendo Hace mucho tiempo atrás Que Al que ganara Entre Bélgica O Brasil Iba a ser el tercero Y Eso fue reciente Cuando No se pudo decir Nada antes del mundial Porque no sabíamos Como iba a jugar Brasil Sin Dani Alves Que era la gran incógnita Y lo de Inglaterra Se lo dijimos Hace mucho tiempo atrás Entonces no hacía falta Realmente hacer Una previa O una predicción Para ese partido Porque los que me siguen Ya sabían Que Habíamos dicho Hace mucho Mucho tiempo atrás Que Inglaterra salía de cuarto Ok A este partido ¿Qué es lo que tiene que suceder? Alguien me hizo una pregunta ¿Cómo hace Croacia Con las herramientas Que tiene para ganarlo? Me lo hicieron Me hicieron una pregunta En el En el YouTube Un comentario Eso es lo importante Que vamos a hablar Ya sabemos Cómo juegan Los dos equipos Entonces Si yo fuese El técnico de Croacia Ya lo he dicho Muchas veces Yo sé que no va a ocurrir Esta primera recomendación No va a ocurrir Pero yo la menciono igual Ok Ustedes saben que Subasic No es que no me guste Sino que Dominic Es mejor arquero Que él Me parece que Dominic Incluso no es el Segundo arquero de Croacia Me parece que es el tercero Porque en el partido De grupo En el espacio de grupo El tercer partido No lo jugó Subasic Y lo jugó Otro arquero Que tampoco era Dominic Ok Dominic es el que usa El número uno En la espalda Ok Entonces yo pensaba Que él era el segundo arquero Después de Subasic Pero no Lo tiene como tercer arquero Me parece Ok Entonces que haría yo En la final Ya es muy difícil Colocar al jugador Ahora en la final Directamente Porque mucha presión Ok Pero yo le hubiese colocado Dominic En ese partido Del tercero Y quizás Yo le hubiese colocado Dominic En el partido De la semifinal Porque en cuartos Subasic Había tenido Un fuerte dolor En el partido Contra Rusia Yo le hubiese dado Un descanso Y También hubiese tratado De ver Cómo se comportaba Dominic En un partido importante Ok Pero si yo hubiese sido Técnico de Croacia Desde hace mucho tiempo Yo hubiese estado Utilizando Dominic Y ya lo hubiese tenido Suelto En partidos De alta presión Ok Yo sé que eso no va a ocurrir Pero lo tengo que mencionar Porque me preguntan Ok Segundo Tiene que jugar Brozovic Allí Como expliqué Que jugó Brozovic En el segundo tiempo Contra Inglaterra Ok Que él sea El que venga A buscar las pelotas Si lo empiezan a marcar De a dos Entonces Allí si mando a Modric Allí si mando a Modric Ya me van a marcar dos A Brozovic Ok No me queda de otra Pero si lo viene a marcar uno O ninguno Dejo allí a Brozovic Ok Prefiero jugar con Brozovic Para tener tres creadores Para tener a Modric A Rakitic Que ya no es realmente un creador Pero Medio creador Ok Dos creadores y medio Ok Pero para el Estándar europeo Podemos considerar A Rakitic Un creador completo O sea Vamos a decirle Tres creadores Y ya Vamos a pasarnos De listos Y aquí atrás Puedes jugar Acá atrás Puedes jugar Kamiric Que es el Quien venía haciéndolo Pero para este partido Yo me gustaría Tener mis tres creadores Derechamente Ok No dos Entonces yo me iría Derechamente con Brozovic Desde la partida Desde el arranque Y Tengo mis tres creadores Y en la banca Todavía tengo a Kovacic Ok Y todavía tengo a Kamiric Si necesito cambiar Un poquitín el esquema Si quiero Irme con uno Que no sea tan creador Acá atrás Ok Pero Kamiric Tampoco es un número 5 Recuerden que ellos El número 5 es Mansukic El mediocampista defensivo Ok No es que ellos Van a jugar con creadores Se van a olvidar del 5 No Ellos tienen Su sistema Es así Solo que Kamiric Es menos creador Que cualquiera de esos 4 Ok Es menos creador Que Rakitic Que Modric Que Brozovic Y que Kovacic Ok Sigamos Ok Mansukic Perisic Ravich No sé cómo se pronuncia Ok Ahí están todos Versalco Ok ¿Qué necesito que ocurra En este partido? Ya he dado dos recomendaciones El arquero Y que juegue Brozovic Desde el arranque O Que me imagino que quizás Es lo que es lo más probable Que suceda Y O que juegue Kovacic Ok Pero ya Brozovic jugó Y resultó un poco Entonces ya Dejamos a Brozovic Lo más importante O al menos en la parte Ofensiva Normal Sin importar el rival Ok Tratando de imponer Tu sistema Lo más importante Es que Rakitic 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 Necesito que se mueva Para allá Para acá Para esta banda Necesito que él se pegue Para allá Y se junte Con estos dos Ok Porque En el partido Contra Inglaterra Él se andaba Moviendo mucho Para el frente Y mucho para acá Ya de repente Yo sé que me van a decir De repente Él se movía un poquitín Para allá Pero tampoco me sirve Tampoco me sirve Necesito que él Se mueva para allá O para allá Lo necesito a él Más pegado de la banda ¿Por qué? Por dos razones Uno Cuando él se queda acá Él Desaparece Porque ya tengo a Modric Ahí No lo necesito Tan cerca de Modric Además Modric está pasando Por un momento Increíble Ok Físicamente El tipo está corriendo Pero Todo Ok ¿Qué fue lo que sucedió En la Euro? Que yo dije que Bueno En ese tiempo No había canal Pero No teníamos el canal De YouTube Pero Yo les confesé Que yo pensé Que Croacia era el campeón Ok Y como no salió campeón Ustedes me deberían de creer Se fueron en octavos Algo así Ya O en cuartos No sé Se fueron con Portugal Entonces me deberían de creer Porque no es No es un logro Que yo haya dicho eso Porque no salieron campeones Estuvieron lejos Ok Pero yo pensé Que salían campeones ¿Por qué no salieron campeones? Porque el técnico Sustituyó a Modric Entonces Modric Ok Ahora está otro técnico Pero ahora yo no quiero Que al técnico Ni se le ocurra Que me tiene que sustituir Que eso fue un error Muy grande Como lo van a ganar Sin Modric Por último Modric Arrastra alguna marca Entonces para este mundial Para esta competición Modric dijo Yo mi estado físico Lo voy a demostrar Que lo tengo Para que ningún técnico Me saque Porque no quiero perder Quiero ganar Entonces él ahora Corre todo Ok Modric hoy Para la final Él puede jugar la final Y después puede jugar Dos finales más Ok El tipo ha terminado Todos los partidos Enteros Enteros Y es el único Es el que más corre Ok Entonces no necesito Que Rakitic Se me le acerque tanto Lo necesito Un poquitín más lejos Ok Entonces necesito que Rakitic Se vaya para allá Por esa razón Primero Y por la segunda razón Es porque ¿Cuál es el atributo De Rakitic? ¿Cuál es su atributo Más importante? En lo que él Destaca inmensamente En su capacidad De hacer pases Hacia el otro lado Del ataque Con una gran precisión Ok Fíjense que Por ejemplo En el caso de Arturo Vidal Arturo Vidal Puede hacer pases De cambio de lado Acá Acá Ya Algunas veces Y algunas Arriesgadas veces Ya acá Ok Pero es muy difícil En el fútbol Hacer un cambio De esa magnitud Porque tengo En el Ya en la cancha De ellos Tengo muchos jugadores Y cualquiera La puede cortar de cabeza O la puede robar Y genera un contraataque Muy muy peligroso Ya Pero Rakitic Él te la cambia Acá Y lo hace Con una precisión Increíble Entonces necesito Que él Se me vaya Para allá Y Que él Haga Lo que él Realmente Destaca Que es eso Ok Además Si logro hacer Eso Ese cambio De lado Y en vez De que le reciba El lateral O el otro Delantero Si le recibe Modric Mucho mejor aún No tiene que ser Todos los pases Ya puede ser Uno en el primer tiempo Y uno en el segundo tiempo O dos y dos Pero de esas dos De esas tres O de esas cuatro opciones Fácilmente puede caer el gol Ok O puede provocar un penal Si la jugada Se Se prolonga Ok O puede Hacer que algún jugador Pierda la paciencia Un desgaste mental Ok A lo mejor El gol No viene de ninguna De esas cuatro opciones Pero ya generas Un impacto Ok Entonces Uno Dos Y tres Necesito que Rakitic Se me ponga para allá Y La otra opción Es Un tití Ok Vamos a suponer Que este es Lloris El amarillo es Lloris Un tití Necesito que los ataques Vayan por allí Ok Por el punto débil De este equipo Del equipo de Francia Ahora Francia Ok Vamos a colocarlo así Ya Vamos a colocarlos a todos Los de Francia Vamos a colocarlos a todos Y luego vamos a explicar ¿Qué me falta? Ok Ok Vamos a colocarlo No sé si colocarlo así O si colocarlo así Ya porque Uno es Kanté El otro es Pogba Y no sé quién va a ser el otro Porque la última vez lo cambiaron Me pusieron a Toliso primero Y después me metieron al otro jugador Matuidi Pero creo que lo pasaron para acá No me queda muy claro Ok Pero al final terminó jugando Pogba Del lado de De un tití Que me parece que Pogba En el Manchester United Generalmente juega allí también Ok Y en los partidos de Francia Siempre termina jugando allí Durante el partido Básicamente Entonces ¿Por qué Francia perdió la final del La Eurocopa? Eso lo dijimos en videos anteriores Bueno Además de lo inicial Que ya parte mal No está Benzema Y no está Riveri ¿Por qué es importante Benzema? Porque Francia Y el Real Madrid De Champs Y Zinedine Zidane Utilizan el mismo sistema Ya lo hablamos en ese video Ok Incluso yo no sé Quien inventó el sistema Quien fue primero No lo sé Ok Pero Zidane Tiene tres Champions League Tres ligas de campeones Tres Ligas de campeones Que ganó Seguiditas Y de Champs Perdió la final De la Euro Entonces Yo puedo llegar a la conclusión De que el dueño del sistema Es Zidane No es de Champs Entonces Una mala para Francia Ok Una mala para Francia Vamos a anotarla aquí Una mala para Francia Luego No tengo a Benzema Que conoce el sistema Y no tengo a Riveri Que muchos me dirán Ya pero Riveri ¿Cómo me vas a hablar de Riveri? Si Riveri Ya no es la sombra Ni lo que era Si pero Riveri Todavía tiene Todavía tiene buenas jugadas Porque yo lo he visto En el Bayern Múnich Y él no tiene que jugar De titular Él puede jugar de banca Para que Griezmann Descanse algunos partidos De ahí vamos al segundo punto ¿Por qué Francia no ganó La Euro? Benzema y Riveri La misma razón Ok La segunda razón Porque Griezmann Estaba cansado Francia tenía que jugar Con Islandia En la Eurocopa Y la ganó El partido Lo ganó 5-2 Cómodamente Ok Me parece que Los dos goles O uno de los dos goles De Islandia Vino ya al final Cuando ya Francia estaba relajado Ok Partido cómodo No necesitaba Griezmann Si el partido No se sabía eso Si se sabía Islandia fue la sorpresa Si Pero ¿Cuántos jugadores Tiene Islandia? Tiene 11 Y ya O sea Después de 4-5 partidos Hasta ahí llega Islandia Hasta ahí llegó Ok Entonces No le dieron descanso A Griezmann Griezmann llegó a la final Cansadísimo Pero Griezmann tiene que ir A defender todo el rato Y tiene que ir A hacer goles Además es bueno Haciendo goles Y en la final De hoy Él va a estar cansado Ok Me arriesgo Y me atrevo a decir Que Griezmann va a estar cansado En la final de hoy O se dedica a defender O se dedica a atacar Pero dudo que pueda hacer Todo eso hoy Y si juega contra Croacia Que a ellos les gusta Ir a la larga A Croacia le gusta Ir a la larga Mucho peor se va a ver A Griezmann Ya porque me parece Que el partido contra Portugal También se fue a la larga Y ahí fue donde se fue Griezmann no llegó Ok O sea Si llegó al final del partido Pero digo que no le dio Para seguir corriendo Como lo estaba haciendo Ok Entonces Griezmann Me atrevo a decir Que va a estar cansado Lo vamos a colocar acá El resto del equipo Ya Son básicamente Todos iguales Ok Giró Ya hemos dicho Que él no está allí Para meter goles Él está allí Para hacer la rotación Del 4-4-2 Cuando atacan Para fallarse goles Entonces Yo no me preocuparía mucho De Giró Ok Cuando yo digo esto No es que lo van a dejar solo Sino que con la línea de 4 Ya es suficiente Y con la presión Que hace a Croacia También es suficiente Pero Si viene Giró por acá solo Modric No vengas Y le hagas una falta Por atrás Porque es Giró O sea Si Giró le pega desde allí Con estos dos centrales Tratando de llegar Con tu arquero Subasic Y Giró la mete Tuviste mucha mala suerte De que Giró haya metido ese gol Ya Pero si tú le haces una falta Va a venir Griezmann O va a venir uno de los otros pateadores Y ahí Si hay una gran posibilidad De hacer el gol Entonces cuando veas a Giró por allí No le hagas falta Él solito la va a fallar Ok Eso no quiere decir que a lo mejor Giró hace hoy un hat-trick Puede suceder Pero tácticamente Sería un error Tener una preocupación extra Sobre Giró Entonces Quienes me quedan Griezmann que es bueno Pero está cansado Lo saco Me queda Pogba Y Mbappé Dije que el mejor jugador Del partido anterior Fue Pogba Ya Y me parece que el secreto Del partido de la final Va a pasar por Pogba Y no va a pasar por Mbappé Ok Aunque Mbappé Puede ganar este partido Fácilmente Ok Pero digo que Hay que preocuparse más de Pogba Entonces ¿Qué hay que hacer con Pogba? Marcarlo Bien Desgastarlo Ok Si logramos que sustituyan a Pogba Estamos listos Pero Si no lo logramos Vamos a tenerlo bien cuidado Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a atacar Por el lado de un tití Y Ya sabemos que a Pogba Le gusta estar por allí Porque él no quiere perder Y él sabe que un tití Es la grieta del equipo Un tití Entonces por allí Lo vamos a desgastar Y en una de esas Igual hacemos el gol Porque ok Él está allí Pero él no puede estar en todos lados Entonces nosotros En algún momento Vamos a llegar A un tití Ok Ya entonces ¿Cómo lo puede ganar Francia? Esta es la otra cuestión ¿Cómo lo puede ganar Francia? Ok Acá está Manzukic Este es Manzukic Y él te dice Por acá O por acá Eso ya lo hemos hablado Y ellos te quiebran la cancha En esta mitad Como lo hicieron Argentina Como lo hicieron A Nigeria Con Rusia Funcionó un poco Pero Rusia Sí sabía Del punto débil Que era acá atrás Ok Pero a Rusia Se lo hicieron 50% El único equipo El único equipo que le jugó bien Tácticamente Acrobacia fue Dinamarca ¿Por qué? ¿Qué hizo Dinamarca? Dinamarca metió Todos los 11 jugadores De un lado de la cancha Ah Manzukic Solo me dejas irme por allí Yo meto a todos mis jugadores allí De un lado De este lado de la cancha Dinamarca Que pareció el equipo más débil Que enfrentó a Croacia Fue el que tácticamente Le jugó mejor Por eso el partido Terminó empatado Ok Porque si Croacia No hace eso Croacia le gana normal Ok Ya Sigamos Entonces estos jugadores Son los de Francia Están afuera Entonces Croacia te va a separar Te va a partir la cancha en dos Tú puedes usar esta O la mitad de arriba Y Su mejor jugador O uno de los mejores Estamos hablando que el más importante Es Pogba Ya Mbappé Va a estar allí Y Pogba Va a estar allí Y la cancha Va a estar partida Entonces este jugador Bueno Va a quedar solo Cuando ataquen por acá Y este jugador bueno Va a quedar solo Cuando ataquen por acá Entonces los jugadores buenos No se van a encontrar A lo más Pogba se encontrará Un Griezmann cansado Cuando esté allí Pero va a tener la preocupación De regresar Para cubrir Un Titi Y si no lo hace Ok Entonces el video se me anduvo cortando Pero básicamente Ya estábamos terminando Me ocurrió casi lo mismo Que me ocurrió en el video En inglés Habíamos dicho que Pogba Entonces Si lo dejan allí Él se va a tener que Igual que preocupar De Un Titi Ok Básicamente Ese era el fin Del video Entonces Para resumir Sacar a Subasic Pero eso no va a ocurrir Entonces Uno Sacar a Subasic Pero eso no va a ocurrir Dos No tomar a Jiro Tan en serio Tres Que Rakitic Se me acerque para allá Cuatro Un Titi Cinco Las pelotas paradas Y los corners de Lloris Al segundo palo Seis Griezmann Va a estar cansado Entonces tengo Seis Pero en realidad son cinco Porque ya el arquero Siempre va a ser Subasic Igual Eso es imposible Prácticamente Dentro de mi análisis Ya Pero lo de Rakitic Si puede ocurrir En una situación de partido Ni lo demás Poquita especulación Pero Son fichitas que le pongo Cinco razones Por las que Croacia puede ganar la final En el caso de Francia Tienen que mover a Pogba Para allá Y A Griezmann Acá al centro Pero para que ayude Mbappé No para que se quede al centro Porque si no Le pasa lo mismo Que le sucedió a Messi Que desaparece Él puede ir al centro Para que ayude acá O Para que ayude de este lado Cuando Croacia lo deje por este lado Ok Estamos suponiendo Que Croacia Va a implantar Su sistema defensivo Bien Puede ser que Francia Igual le ataque por el medio De alguna otra forma Ok Estamos tomando en cuenta que Croacia solo falló En el sistema Un poquitín En el partido contra Rusia Ok Pero los demás Y contra Dinamarca Pero fue porque Dinamarca No fue un fallo de Croacia Fue mérito de Dinamarca Que colocó todos sus once De un solo lado Ok Entonces Y Francia Que Pogba juega allí Y eso son dos razones Entonces cinco fichas para Croacia Dos fichas para Francia Entonces me arriesgo Y digo que Croacia Es el que va a salir campeón Y En el caso del tercer lugar Ya yo había dicho En el Twitter Y mucho antes Que Inglaterra salía cuarto Que el tercero sería Brasil Pero eso era Brasil Cuando no sabíamos Cómo iba a estar Sin Daniel Alves Antes del Mundial Cuando dijimos Pero ahora luego Lo corregimos Y dijimos que el que ganara Entre Brasil y Bélgica Iba a salir el tercer lugar Ok Y Bueno Que después Puse que Bélgica Le ganaba a Francia Ya Pero Francia Cambió su sistema Un poquitín Para hacer desaparecer A Debrun Así que fue una buena victoria Ok Pero en el fondo Yo había dicho Que Inglaterra Ha quedado cuarto Así que ya tengo 50% en el bolsillo Y me arriesgo Con decir Que Croacia va a ganar Si piensan lo contrario Me pueden dejar un comentario Si hay alguna posibilidad Que quizás se me pasó De algún jugador De la banca de Francia Que puede cambiar el partido O de algún movimiento táctico Que ustedes pueden considerar Que puede ocurrir Pero creo que está todo cubierto Ok Eso ha sido todo por este video Me pueden dar a me gusta Manito para arriba Un like Lo pueden compartir Así más personas Me pueden ver Y disfrutar del video No olviden suscribirse Así no se pierden Mi próximo video Si aún no lo han hecho Y darle a la campanita Para que les llegue la notificación Me pueden seguir en Twitter Voy a dejar el link Y también el link Para una donación Que me pueden hacer Si así lo desean Se despide ustedes La Biblia del Fúrgo Del Fúrgo Del Fúrgo